¡Salsón! ¡La Perdera! ¡Sabor! Bueno, vamos a ver cómo va hoy jueves aquí en Altamira Bakery en Guaynabo. Vamos a buscarnos los hoy aquí. Este es el hogar de los Payos Sandwich. Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hay para mí hoy aquí en Altamira Bakery. Aquí estamos con el sandwichero, el mejor, el hombre que hace los mejores sándwiches de bistec, la especialidad de la casa. Mi pan es pique. Un saludito por ahí para los muchachos. ¡Buenos días! Aquí está el sandwichito, mira. Huevo con queso de papa. Aquí está el pavo. Un saludito para los muchachos. Un saludo a la gente buena, hay que saludarlos. Muchos pennies como dicen los italianos. Pero aquí no comemos pasta, aquí comemos, mira, cobalitos, bistecos, el especial de la casa, el chatuito de pavo asado. Eso es bien rico. Aquí todo el saludo tenemos aquí un pantalillo de carne, quesito, guayas, troquetadillo. Esas cosas ricas. Cuando te venga aquí se deleite, mire. Toma bueno. No, la cervecita no es tan, pero la buscamos porque hay licencia. De una especial manera, esta canción escúchala. Porque eres diferente. Porque eres para mí. Ahí. Me están cantando, me están enamorando. Te la montamos ahí en la quinta. ¿Viste eso? Tempranito ya me están enamorando. Yo me como cualquier cosa, como está esto de jodido. Se va haciendo. Ahí está. Y ahora lo de allá. Aquí está, mi madre. Y le preguntas si quieres azúcar de 10. Ahí está, esplenda. Cuatro, dos. Aquí está, mi madre. Aquí está, mi madre. Orden 34. Ahí está. 34. Ahí está. Ahí va para allá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mírala aquí. Lo que todo el mundo está buscando. Mira la puerca de alta. Mira. Con su puerquito. Mira para allá. Mira. Vaya, aquí estoy con Villayo. Ya está. Mira a ver. Villayo, buenos días. Gracias por invitarnos a esta excelente madería aquí. Y a luz a todos los muchachos de La Perrera. Buenos días, buenos días. Saludos a los muchachos de La Perrera. Obviamente a la Villa primero, a Yamari, después a los dos bestias, a Eric y a Lee. Un saludo cordial. Saben que son mis hermanos. Los quiero mucho. Gracias por dar esta oportunidad. Oye, Villayo. No hay nada para bajar. Seguro. Tenemos siempre algo escondido ahí, tú sabes. Este es el que me gusta el escondido. Este es el mejor. Villayo. Gracias, Villayo.